Miles de personas afirman que este libro nunca debió ser excluido de la Biblia, mientras que otros aseguran que nunca debería volver a abrirse. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, antes de darte mi respuesta a algo controversial, primero investiguemos de qué trata el libro de Enoch. Enoch vivió 365 años y luego, después de eso, tuvo un nuevo comienzo porque fue llevado para estar con el Señor. Y ningún cristiano va a discutir este hecho con vos. Pero el libro de Enoch entra en detalles excepcionales sobre lo que ocurrió una vez que Enoch fue llevado. Y mientras comparto esta información, debo hacerte una aclaración. No, no estoy compartiendo esto como una verdad absoluta, solo estoy repitiendo la información que está en el libro de Enoch. En una noche ordinaria, como cualquier otra, una brillante bola de luz apareció sobre el pueblo de Enoch. Todos los aldeanos estaban asustados, pero Enoch no lo estaba. Y de repente se encontró siendo llevado al cielo por un ángel llamado Uriel. Mientras estaba en el cielo, el libro de Enoch dice que Dios le dijo al patriarca que escribiera y anotara todas estas cosas importantes que estaba a punto de mostrarle. Le mostró las montañas, vio los ríos del mundo y luego el ángel llevó a Enoch en un recorrido por el universo. Vio cómo los seres celestiales podían ser transportados, vio el sistema solar, vio el ciclo lunar, vio cómo la longitud de la órbita de la Tierra es de 365 días. Y esta es la razón por la que muchas personas creen que el libro de Enoch debe tener cierto peso. Porque la mayoría de estos descubrimientos científicos no se habían encontrado cuando el libro fue escrito en el 300 a.C. Pero pará, no quiero que olvides que hay dos grandes inconsistencias en el libro de Enoch que contradicen la Biblia. Y antes de revelarte esas dos cosas, primero veamos por qué es famoso este libro. En el primer libro de la Biblia, Génesis, leemos esto. Había gigantes en la Tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Me pregunto cuántos de ustedes estaban alrededor de hace tres años cuando hice este video sobre por qué creo que este pasaje de la Biblia enseña que los hijos de Dios son en realidad seres angelicales y que estos seres angelicales miraron desde el cielo y vieron que las mujeres de la Tierra eran hermosas. Así que entraron y tuvieron relaciones con ellas y de ellas salieron hijos que eran parte hombre y parte ángel. Estos seres híbridos eran como gigantes en tamaño. Y cuando Dios vio todas estas formas malvadas, se enojó mucho y derramó su juicio, su agua sobre toda la Tierra, sobre todos, excepto Noé y su familia, quienes buscaron y encontraron salvación en el arca. Puedo escuchar exactamente lo que estás pensando en este momento. Vos estás diciendo, David, ¿cómo puede ser esto posible? ¿No dijo el propio Jesús que del cielo seremos como los ángeles que no nos daremos en matrimonio? Tenés razón, Cristo dijo eso y algún día, en un futuro no muy lejano, mi plan es profundizar en el tema de los gigantes. Así que si querés ver ese video en un par de semanas, asegúrate de suscribirte. Pero ahora, mirá esto, porque el libro de Noco ofrece un relato muy detallado de dónde vinieron los gigantes. Y quiero que escuches este relato, que prestes atención y que luego me digas si crees que es preciso o no. Según el libro de Noco, Dios pone sobre la Tierra a ciertos ángeles para cuidarla. Algunos de estos ángeles eran buenos, pero otros eran malos. Y al igual que el relato bíblico, algunos de estos ángeles malos, estos seres celestiales, se sintieron atraídos por las mujeres de la Tierra. Así que estos ángeles bajaron y alteraron el ADN de la humanidad. De hecho, el libro de Noco sube la vara, dice que la razón por la que los ángeles se sintieron atraídos por las mujeres es porque tenían el cabello largo y fluido. Y algunas personas toman ese detalle y creen que eso es a lo que Pablo hacía referencia cuando instruía a las mujeres a cubrirse el cabello mientras rezaban. ¡Qué decirte! ¡Raro! Pero acá está la gran diferencia. El libro de Noco nos dice que los ángeles tenían un líder, un jefe. Y el nombre de ese líder era Semyaza. Y Semyaza era un tipo más bien delgado que dijo, realmente tengo miedo de que ustedes se echen atrás en lo que hemos acordado hacer y que yo sea el único ángel que se meta en problemas con Dios. Así que hagamos un trato, todos comprometámonos en un juramento de que cometeremos este hecho. Y así con este discurso, con sus palabras persuasivas, convenció a 199 ángeles de caer del cielo y unirse con él en el monte Hermón. Y fue allí donde comenzaron a buscar sus objetivos para poder crear caos en la tierra. ¿Qué pasa por tu mente cuando te digo esto? Porque tenemos acá estos seres angelicales que cayeron del cielo, que se sintieron atraídos a las mujeres y que ese vínculo de alguna forma dio a luz a criaturas híbridas como el gigante Goliat. Y de repente, ahora tenemos clanes de gigantes por toda la tierra propagando el mal. ¿Seguro estás pensando que esto es un poco loco? Pero calma, porque esto se pone todavía más loco. Uno de estos ángeles malos se llamaba Azazel. Y él es quien enseñó a la gente cómo trabajar los metales de la tierra. Él les enseñó a crear escudos, armaduras y espadas. Y los creyentes en el libro de Nock afirman que Azazel es la razón por la cual hoy tenemos peleas entre países, guerras y conflictos. Porque él nos enseñó a odiar, es el que nos enseñó a crear tecnología avanzada y hacer cosas terribles los unos a los otros. Quiero que recuerdes muy bien este nombre, Azazel, porque volveremos a él un poco más adelante. Pero bien, yo te dije que iba a mostrarte los dos errores antibíblicos que enseña el libro de Nock. Bueno, no es momento de eso ahora, pero hay una tercera cosita sobre la que quiero llamar tu atención. ¿De dónde creemos nosotros como cristianos que proviene el pecado? Creemos que Adán y Eva cuando comieron del árbol, del conocimiento del bien y el mal, cuando nuestro primer padre Adán pecó, esa es la razón por la que nosotros pecamos, ese es el motivo por el que nosotros hacemos el mal. Pero el libro de Nock no enseña eso. El libro de Nock en realidad enseña que el pecado fue algo aprendido, adquirido a través de estos ángeles caídos. Además de Azazel había otro ángel llamado Semyaza y él es quien según el libro de Nock enseñó a la gente de la tierra a hacer magia. Luego tenemos a los ángeles Cabiel, Ezequiel, Araquiel, Samiel y Sariel. Y todos ellos enseñaron los signos de la tierra, el sol, la luna, las nubes. Y según el libro de Nock, no la biblia, ¿ok? Según el libro de Nock, aparentemente Dios le dijo a estos ángeles, nunca compartan este conocimiento con la gente, está prohibido. Pero estos seres angelicales ignoraron el consejo, las órdenes de Dios y nuevamente esto solo, según el libro de Nock, tuvieron éxito. La tierra estaba poblada de gigantes y estos gigantes hacían cosas impensadas, innombrables, creando un completo caos, un desastre en la creación de Dios. Y además de eso, los ángeles caídos también habían completado su objetivo de enseñar a los hombres y mujeres la idolatría. Porque ahora los humanos de la tierra también estaban siendo cosas indescriptibles, copiando a los seres angelicales, adorando a la creación, lo que significa que cualquier cosa malvada que se les ocurriese hacer, la ponían en práctica. Entonces, esta es mi pregunta para vos. Mientras escuchás toda esta evidencia, ¿crees que el libro de Nock debe evitarse o debe ser honrado? Bueno, hablaremos de eso muy pronto. En nuestra historia conocemos más tarde a un puñado de hombres y mujeres que estaban destrozados por lo que estos gigantes habían hecho. Incluso les tenían miedo, no les agradaban para nada los ángeles caídos. Así que, ¿sabes lo que hicieron? Clamaron al único que podía ayudarles, clamaron a Dios. Y el libro de Nock dice que el Señor Dios respondió a su clamor. Este antiguo texto luego continúa diciendo que Dios llamó a cuatro de los arcángeles y les pidió que actuarán de inmediato. Primero envió al ángel Uriel a advertir a Noé que construyera un arca. ¿Por qué? Porque Dios estaba a punto de inundar toda la tierra para lavar este pecado y cualquiera que se escondiera dentro del arca sería salvado. En segundo lugar, Dios envió a su arcángel Rafael para encerrar a Azazel en la oscuridad. ¿Recuerdan cómo les dije que iba a volver al ángel que enseñó a hombres y mujeres a hacer cosas malas con el metal y que les enseñó a pelear? Bueno, el libro de Nock dice que Rafael finalmente lo ató a Azazel de manos y pies y lo echó en un desierto llamado Dudael. Y dice que una vez arrojado a este desierto, Azazel quedó cubierto en total oscuridad y que su rostro nunca verá la luz del sol otra vez. Ahora, acá hay una teoría interesante que proponen las personas que creen en el libro de Nock. Dicen que dado que Azazel fue el ángel que enseñó a hombres y mujeres a pelear y dado que el desierto donde fue desterrado Dudael está ubicado al este de Jerusalén, podría haber una conexión interesante. Porque al este de Jerusalén hay un río famoso, el río Éufrates. Y sabemos que Apocalipsis profetiza que cuando el río Éufrates se seque, habrá cuatro ángeles caídos atados al fondo del río que serán liberados. Y eso no es todo. Cuando este río finalmente se seque, 200 millones de personas van a marchar para luchar en un gran enfrentamiento en el valle de Mejido, también conocido como Armagedón. Entonces, la teoría que proponen aquellos que creen en el libro de Nock es esta. Si Azazel es el ángel que enseñó a hombres y mujeres a pelear, ¿podría ser posible que sea también uno de estos cuatro ángeles caídos esperando a que el Éufrates se seque? Es solo una teoría, pero vale mencionarla en este punto del video. En tercer lugar, el libro de Nock dice que Dios luego envió a su arcángel Gabriel para, por así decirlo, eliminar a todos los gigantes y a toda su descendencia de la faz de la tierra. Y en cuarto lugar, se dice que Dios envió al arcángel Miguel para enfrentarse con el jefe, con el rey de los ángeles caídos. ¿Te acordás de su nombre? Semyaza, quien también fue encerrado en un lugar descrito como total y sombría oscuridad. Ahora, ¿puedo ser transparente con vos? ¿Puedo ser honesto? Estoy literalmente a punto de decirle si deberíamos evitar el libro de Nock o si deberíamos honrarlo y leerlo. Pero antes quiero decir lo siguiente. Lo que hace este tema sea tan confuso, y llegaremos a eso con más detalle, es que hay verdad en el libro de Nock. Pero también hay muchas cosas que no están en la Biblia y ahora mismo hemos visto algo que es muy similar a lo que las escrituras hablan en Apocalipsis 9. Este capítulo habla del abismo, y dentro del abismo hay seres sobrenaturales, y yo personalmente creo que a medida que la tierra se acerque a su fin en los últimos tiempos, tal como dice Apocalipsis 9, este abismo se abrirá, y estos ángeles malos seres sobrenaturales serán liberados en la tierra. Y las personas que aún estén vivas verán cosas impensables, cosas terribles que no vale la pena mencionar en este momento. El primer gran error antibíblico, por así decirlo, es que el libro de Nock afirma que vos podés orar al propio Nock. Noé en el libro de Nock es descrito como teniendo una apariencia casi angelical. Cuando nació su cabello era tan blanco como la lana y su piel brillaba como el sol. Y de forma inusual el libro afirma que Noé podía hablar perfectamente, a pesar de que era solo un bebé recién nacido. Ahora, por favor todos mírenme porque realmente quiero enfatizar en esto. El problema con el libro de Nock es que toma verdades bíblicas y las mezcla con lo que parecería ser una ficción total. Por ejemplo, sabemos en las escrituras que el padre de Nock se llamaba Matusalén. Esto es un hecho bíblico y sabemos que el padre de Matusalén se llamaba Enoch. Así que en otras palabras, el abuelo de Noé era Enoch. Eso está en la Biblia. ¿Qué es lo que hace entonces el libro de Nock? Bueno, convierte esto en un error. Escucha, el libro de Nock dice que Matusalén, porque miró la apariencia de Noé y estaban tan perplejos por lo inusual que era, decidió rezar a su padre Enoch en el cielo y aparentemente Nock le respondió. Dijo, no te preocupes por eso. En lugar de llamarlo Lame, cambia el nombre de tu hijo a Noé. Y no te preocupes porque Dios va a hacer algo nuevo en la tierra. Traerá juicio, pero él y su familia se salvarán. Bueno, nuevamente, hay una verdad ahí. Noé y su familia se salvaron. Dios trajo juicio a la tierra. ¿Pero qué es esto de rezar en Nock? En ninguna parte de la Biblia vemos a ninguno de los personajes en las escrituras rezar a alguien más en el cielo que no sea Dios. La Biblia no podría ser más clara en esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo mediador, un solo intermediario, un solo puente por el cual podemos llegar al cielo y ese es el Dios hombre, Jesucristo. Cristo Jesús dijo yo y el Padre somos uno. En otras palabras, soy Dios encarnado, soy Dios con piel y él es el único al que podemos acudir. No a Enoc, no a Moisés, no a ningún otro santo en el cielo. Solo podemos acudir al Señor Jesús porque él es el único mediador. Pero no voy a mentirte, las cosas están a punto de empeorar y mucho. En el capítulo 48 del libro de Nock, verso 3, se dice que Nock se transformó de hombre en un ángel llamado Metatron. Y lo que está particularmente mal de esta enseñanza es que llevó a otros, incluido el famoso rabino Elijaben Abuya, a afirmar que Nock era un pequeño Jehová, un Jeavé menor y que de hecho había dos grandes poderes en el cielo, Jehová y Metatron o Dios y Enoch. Bueno, acá está el segundo mayor error del libro de Nock. Quiero que te imagines un hombre o una mujer que no tiene conocimiento de la Biblia y que toma este libro. ¿Sabes a qué conclusión llegarían? Sin dudas terminarían entendiendo que la salvación solo se puede lograr mediante el conocimiento, siendo justos y siguiendo las palabras del libro de Nock. Sin embargo, sabemos que cuando leemos la Biblia nunca, jamás, vamos a poder llegar al cielo siendo justos, porque la Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Y el libro de Nock literalmente dice, para todos ustedes pecadores no habrá salvación. Bueno, tómense un respiro, porque la Biblia dice algo muy diferente. Primera de Timoteo 1.15 dice, En otras palabras, el hombre que escribió esto, Pablo, aunque había escrito muchas escrituras, aunque había hecho muchísimos actos increíbles, por así decirlo, para Dios, estaba diciendo que era el jefe de los pecadores. Yo no soy más que un pecador con un corazón podrido. ¿Y saben qué? Yo puedo decir exactamente lo mismo. Yo puedo levantar mi mano y decir que también soy el jefe de los pecadores. Solo hay dos tipos de personas que entran al cielo. Personas perfectas y personas perdonadas. Así que te voy a preguntar, ¿Vos podés levantar la mano quienquiera que seas y decir, soy perfecto? Probablemente no, no puedas. Porque no hay ni siquiera uno que sea justo. Todos fallamos a Dios, incluso en nuestros pensamientos, en los actos que hacemos, incluso cuando ni siquiera estamos tratando de pecar. Pecamos. Y si un día los libros se abren y todos podemos ver nuestras vidas y nuestros pecados, vamos a estar de acuerdo en que realmente somos peores de lo que pensamos. Pero la increíble noticia es esta. Cristo Jesús ama a los pecadores. Cristo Jesús ofrece salvación a los pecadores. Él vino al mundo para salvar a los pecadores como vos y como yo. Y funciona así. En una vieja cruz de madera, hacia dos mil años, lo peor de mí, todo mi pecado fue puesto sobre Él. Y Él derramó toda su ira, su juicio por nuestros pecados sobre Él, para que podamos ser perdonados, para que vos y yo podamos tener nuestros pecados lavados, arrancados, desaparecidos, enterrados en el fondo del mar, para que podamos tener un nuevo comienzo. Así como hablamos de Noé, como a Noé se le indicó que subir al arca para esconderse de la ira de Dios y estar a salvo, vos y yo tenemos un arca eterna. Que Jesús, y podemos meternos en Él, escondernos en Él y tener seguridad total. Porque Él murió por nuestros pecados. Él resucitó de entre los muertos. Lo que significa que puede conquistar la muerte y el pecado. Y hoy está en el cielo, a la derecha de Dios. Y si acudimos a Él, no hay otro nombre. A Él solamente, a Cristo, estaremos a salvo. Cuando quieras orar y perdir perdón, incluso ahora mismo, no vayas a un sacerdote, no vayas a un pastor, no vayas a ninguna figura religiosa. Acudí al único capaz de salvarte a Jesús, porque Él es suficiente. Y la única pregunta que voy a hacerte ahora es, ¿lo harás? ¿Vas a llamar a su nombre? Tal vez viniste acá para aprender todo sobre Noé y sobre estas teorías e ideas interesantes. Bueno, he venido a decirte algo aún más valioso. Tenés que conocer a tu Dios. Porque un día te vas a despertar, el día en que mueras, y lo verás cara a cara. Y necesitas saber si estás preparado para ese día. Porque yo quiero que cuando suceda tengas una gran sonrisa en tu rostro diciendo, estoy feliz de ver al Señor. Y no quiero que estés lleno de miedo pensando que pasaste toda tu vida rechazándolo. Así que llamá a su nombre ahora mismo. Pero bueno, vayamos al grano. ¿El libro de Noé debería evitarse o debería leerse? Bueno, acá está mi opinión personal. Sabemos que los manuscritos del libro de Noé datan del año 300 a.C. Eso es 1200 años después de que Moisés escribió el Génesis. Por lo que de inmediato nos damos cuenta que el libro de Noé no fue escrito por el mismo Noé. Es imposible que eso ocurriera. Y hasta donde sabemos, no hay escritos de la época en que Noé estaba vivo. Y a diferencia de lo primero que escribió Moisés, que estaba en hebreo, el libro de Noé se registró en arameo. Por lo que esto es otra evidencia de que realmente no es un papiro tan antiguo. Y por sobre todas las cosas, pensá esto. La Biblia nos advierte firmemente que nunca se debe añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Y yo argumentaría que el libro de Noé añade un montón de cosas que nunca se mencionan, ni siquiera una vez en la Biblia. Pero bueno, acá entre nosotros. ¿Crees que todo es negativo cuando pensamos en el libro de Noé? Bueno, antes de responderme, quiero mostrarte lo que dijo Michael Heiser, el difunto erudito que pasó gran parte de su vida estudiando este libro con mucho más detalle de lo que mi pequeño cerebro puede hacer. Él dijo algo así como que el libro de Noé no debe considerarse la palabra de Dios. No debe estar en el canon de las escrituras. Pero es, de alguna forma, muy valioso porque nos muestra, nos da una visión de cómo pensaban los judíos antiguos. Y también nos muestra que hay muchos comentarios escritos sobre él. Por lo que era importante en cierto sentido. Así como el hecho de que los antiguos padres de la iglesia, Clemente e Ireneo, todos tenían este libro en alta estima y lo veían como una parte importante de la historia. También es cierto, sé que algunos de ustedes ya lo habrán comentado, David, no olvides esto, no habla Judas del libro de Noé. Y sí, tenés razón. También es verdad que cuando se descubrieron el rollo del mar muerto, el manuscrito del libro de Noé estaba ahí al lado, por lo que también eso aumenta su credibilidad, ¿no? En cierto sentido, sí. Y como yo dije, al principio hay elementos de verdad en el libro de Noé. Y hay historia en el que debe aprovecharse. Pero en realidad, lo que quiero decir desde mi corazón es que si un creyente joven se acerca a mí y me pregunta, ¿debo leer el libro de Noé? Yo probablemente le diría, por favor, tené cuidado. Y la razón por la que le diría eso es porque realmente creo que Dios es bueno. Que Dios se preocupa por sus hijos y cuando la Biblia fue reunida, yo no creo que él haya estado a una nube lejana dejando todo librado a la opinión de las personas. No, de verdad pienso que él de alguna forma guió sus mentes y corazones y los reunió para darnos la información exacta que necesitamos, sabiendo que este libro, que la Biblia, sería el más vendido y difundido de la Tierra. Por lo que no pienso que le falte ninguna información clave. Pero amigo, escúchame bien, ¿la Biblia que tenemos es profunda o no? Hay misterios en ella que mi pequeño cerebro, aún con 10 millones de vidas, no entendería jamás. Así quiero pasar mi tiempo buscando las Escrituras, entendiendo lo que la Palabra de Dios tiene para decirnos. En lugar de buscar respuestas en un libro que parece predicar un Evangelio bastante diferente, aunque pueda tener chispas de verdad por acá y por allá. Así que creo que el mensaje es, abran sus Biblias y pasen tiempo con las verdades simples y sólidas que necesitamos en nuestros corazones. Jesús murió, resucitó de entre los muertos y esa enseñanza es vital para nuestra eternidad. Y una cosa más, se acaba de lanzar un video completamente nuevo y estoy 99% seguro de que vas a querer verlo. Si aún no te suscribiste y encontraste útil este contenido, por favor, suscríbete, nos encantaría verte nuevamente por acá. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por ver.